¿Qué tal? Buenos días, buenos días al autor del universo de noticia, bienvenido a este segmento informativo correspondiente a este martes, martes veinte, veinte de enero del dos mil catorce. Javier Salismendi, mi ex candidato a diputado federal en mil novecientos ochenta y cinco. Ah, ochenta y siete. Ochenta y siete por el Partido de Acción Nacional, y bueno, pues, yo no sé, ya si panista, ex panista, este, a punto de ser ex panista, pero bueno, ahorita vamos a platicar de lo que está pasando en Yautepec, simplemente le doy a conocer a usted que el día de ayer, La jornada, la jornada del estado de Morelos, dice que se están desviando recursos del gobierno municipal hacia la candidatura de Agustín Alonso Gutiérrez, el presidente del DIF municipal, y escuche usted, ¿no?, lo que dice la jornada, hacen una comparación con lo que sucedió en Iguala, en Iguala, en donde, bueno, pues, la presidenta del DIF era quien manejaba realmente los hilos de la política en Iguala, bueno, pues, el día de ayer la jornada, y nosotros lo replicamos en la edición de ayer mismo del interdiario de Cuauhtla, esta noticia que, pues, la da conocer, pues, la jornada, para que no se diga que somos los de interdiario los que tenemos broncas, broncas casadas con Agustín Cordelio Mendoza y su familia, y bueno, pues, vamos a ver qué es lo que pasa. En este momento hay gente de interdiario entrevistando al contralor y al ex contralor, que ahora es el secretario federal del ayuntamiento, pues, para saber si han detectado desvíos o no de recursos económicos en la administración municipal. Mientras tanto, Javier Salismendi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué hay, pues, en Yautepec? Y, pues, saber estos panistas que le cierran la puerta, a la mejor, la mejor panista posicionada en la sociedad, Margarita Zavala, le dicen, no vas de diputada, es una venganza de los madristas, de los madristas en contra del grupo de Felipe Calderón, porque, bueno, cuando Felipe Calderón fue presidente de la República, metió, pues, a su hermana de senadora, a una sobrina, a varios allegados, y hoy la historia es al revés y, pues, los madristas dejan fuera, fuera a todo lo que vuela a Felipe Calderón. A todo lo que vuela a doctrina de Acción Nacional. A ver, vámonos a otro cuarto. Primero, Yautepec. Tú me preguntas de qué está pasando en Yautepec. Yo te digo, ¿qué no está pasando? Le dieron una patada en el trasero a la militancia. A los militantes de Acción Nacional, el candidato a la presidencia, los corrió. Hablamos de la loquera. La lógica. La lógica. Ajá. Bueno. Y le dio las candidaturas, por ejemplo, a los expriistas, a unos priistas. A estar comisario digital de San Carlos. A la comisaría digital de San Carlos le da la primera regiduría. La candidatura al doce. A ver, el segundo regidor. Y la segunda regiduría, un caso sin precedente. Rafael, acércate, por favor. Un caso sin precedente. Pero la pregunta es de a cómo fue. Ay, amigo, pues. Por eso. Pero de a cómo, ¿cuánto costó? ¿Tú crees que del PAN hay esas prácticas? Indiscutiblemente con las nuevas dirigencias, cómo se ha perdido el rumbo. El presidente Ricardo Anaya Cortés le pide al país que le demos rumbo, pero el partido no tiene rumbo. No hay en ese sentido calidad moral para pedirle al electorado a nivel nacional. Que, 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 que. Tomemos rumbo. ¿Cómo es posible? La segunda regiduría es para la esposa de, ex esposa de Humberto Chogura. A ver, nomás imagínense una regiduría que por supuesto duro mucho que la van a alcanzar. Yo lo duro. ¿Ni una regiduría les da? Yo cuando mucho, cuando mucho, si bien les va, de acuerdo a lo que está, a lo que dice la gente, a lo que dice el electorado, difícilmente van a meter una regiduría. Pero a ver, ¿cómo es posible que el estatal, porque este compa debió de haber participado con el estatal, para que el estatal le autorizara esas candidaturas? Eso no puede ser. ¿Cómo puede ser posible que una aspirante a una diputación federal plurinominal, que es el caso de la cuñada del exgobernador, se tome una fotografía? Yo no lo haría, ¿eh? Con la esposa de Beto Segura, con una priista, una fotografía que por ahí está, que tú la sacaste. Eso es pisotear la doctrina de acción nacional, aunque te estés riendo. ¿Sí? Se burlan de nosotros porque las nuevas dirigencias han torcido el rumbo, han prostituido los procesos electorales. ¿Cómo es posible, te digo? Mira, a mí me costó dinero, a mí me costó dinero el que Madero fuera presidente, se reeligiera. Y me costó dinero porque, por lo menos tanques de gasolina, todavía tengo una camioneta en donde tengo propaganda de Madero para que me salga con esto. Yo estoy molesto por el hecho de haberle cerrado las puertas a Margarita Zavala. Bien. Y ahora tú, como panista, ¿qué vas a hacer? Pues ya. Yo me voy a mantener al margen. No vas a renunciar, no vas a desnudar nada. No, 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 no. No es fácil. La vas a seguir haciendo de todos dentro del partido. A ver, a ver. Ah, sí, yo sí. Yo como las pirujas, mi boca me la van a oír. Yo no voy a hacer lo que han hecho todos, que se van mentándole la madre al partido. Y le dejan la mesa puesta. Y les deja el pastel. No, no, no. Yo no me voy a quedar callado. Bien. Yo no estoy de acuerdo en que Madero, yo voté por Madero y trabajé por Madero por el antecedente de Pablo Emilio Madero. Cuando yo ingresé al partido, Pablo Emilio Madero era el candidato a la presidencia de Pablo Emilio Madero. En 1982. En 1982. Bueno, la elección fue del 82. Ajá. Pero él empezó desde un año antes con la, con su campaña política. ¡Ah! Ahí, aquí tengo la fotografía que te la acabo de enseñar. Que hasta te estás burlando de Aymides. ¿Y tú eres este? No, no, no. Ninguna burla. Bueno, bueno. O jugando, pues. No, no, no. Tampoco, tampoco. Es que. A ver, por favor. Mira, ahí está. Ahí está Rafael. Pásame, pásame. ¿Dónde está la foto? Traigan la foto, por favor. Este, con qué calidad moral, con qué caliente lo que le están pidiendo ahorita a este a Madero que no regrese al CEN. Así es, así es. ¿Sabes cuánto le va a costar a Acción Nacional el hecho de cerrarle las puertas a Margarita Tabala? ¿Tú sabes cuántas gentes van a dejar de votar? ¿Qué no lo piensan? Cuando estamos para sumar, sumar. Necesitamos sumar, necesitamos conciliar. Pero, pero, realmente, vale la pena si quiere hablar ya del pan, pan corrupto, vendido, más de lo mismo, más del PRI. Digo, pues, en el PRI, bueno, ya sabemos que así se dan las casas, ¿no? Pero, pero, pero del pan, la venta de candidaturas, este, bueno, aquí les mostramos, por ejemplo, este, un cartel de mil ochenta y siete, ochenta y siete. Este es del ochenta y siete. Candidato a diputado federal por el Partido de Acción Nacional del tercer distrito en ese tiempo y a UTP pertenecía al tercer distrito. Y bueno, miren lo que encontramos acá. Este documento no tenía por qué estar acá, pero alguien se la robó. Alguien se la robó. Y bueno, pues, ahí en el PDM donde alguna vez nosotros militamos y, bueno, pues, era Begro Cardoso, Martínez de Tepasín, el candidato del PDM y, bueno, Javier, él es Arismendi. Y aquí, ¿quién cree que aparecía como su suplente? Adrián Rivera Pérez. Adrián Rivera Pérez, que no vivía en el tercer distrito, ya desde aquel tiempo se le cocinaban las cosas, porque Adrián Rivera Pérez... Es que la gente no quería. Por eso, pues. Pero bueno. La gente nos ofendía. Por eso, pues, pero mira. Tú dices, ¿por qué permitimos que vengan a competir del estado, del cuernabando africano? Y bueno, aquí, bueno, aquí está la prueba, ¿no? Desde hace muchos años, Adrián Rivera Pérez contendía como candidato a diputado a ser el suplente por un distrito de donde no vivía. Por donde no vivía. Sí. Ya, ya, ya. Bueno, a ver. Es la trayectoria de don Javier Eras. Esto me da calidad moral para decirle a Madero que ya deje de estar chingando. Lo mismo al 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 ex gobernador Marco Adame Castillo, un excelente gobernador. Pero un pésimo militante. Pero un pésimo militante. También le digo que ya deje de estar chingando. Ya. Ya impuso a su hijo, impuso a su cuñada, ya impuso a a caballero que fue un buen doctor, un buen secretario de salud. ¿Va a ser diputado otra vez? Va a ser. Ahora, otra vez no. Digo, va a ser diputado. Esa es la primera vez. Pero la cuñada del gobernador va con la tercera. El hijo del gobernador va con la segunda. El único, el único. Fíjense, todos los candidatos a plurinominales son de Cuernavaca. No hay ningún provinciano de Morelos en en las plurinominales. El único que vale la pena de ellos, de todos los que van a jugar, es el doctor Jorge Díaz. Es el único. Por el trabajo partidista que ha realizado, por su convocator, por la propuesta que tiene. Ese es el único. Y yo yo voy a votar por él, por supuesto. Y invito a los a los panistas a que hagamos un voto de. ¿Vas a votar? ¿Tú eres consejero? Si no va a ser cosa de consejero, va a ser militantes activos. Ok, ok. Sí, yo soy activo. Pero a ver, yo les pido que hagamos las cosas con más responsabilidad. No tienen por qué las nuevas generaciones estar pagando los abusos, las las corruptelas de las dirigencias, tanto a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional. ¿Cómo te explicas que esta señora que va a ser candidata a diputada por el 12, esposa de el que va? Están cerrando, están cerrando los candados. El Beto Segura va a registrarse como candidato a diputado federal por el quinto distrito. No cabe duda que no tienen, no tienen calidad moral. Cuando tomó posición como presidente municipal Beto Segura y su mujer como presidenta del DIB, Beto Segura pagaba renta. Eso al pueblo le consta. Pagaba renta. Pregunta en cuántas propiedades tiene ahorita. ¿Dónde está la auditoría superior del Congreso del Estado? Para que justifique lo que tiene con las dos posiciones que ha desempeñado? Oye, ¿tú como regidor nunca hiciste una denuncia pública de esto? Porque bueno, tú fuiste parte de esa administración. A ver, yo lo único que alcancé a hacer en algunas, actos de cabildo, no firmar. Y en algunas poner porque no firmaba. Pero lo que pasó aquí fue que fuimos muy pocos. El señor convenció a algunos regidores. A ver, Javier, la responsabilidad política y administrativa penal de una autoridad, fenece cinco años después de haber dejado el mandato. A ver, ahí va. Beto Segura tiene, ¿qué? ¿Dos años? ¿Dos años y medio? Sí, sí. ¿Por qué no le ponemos de una vez el cascabel al gato? Y esto que le decimos acá, vamos y una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Esto que hay que hacerlo? De acuerdo. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa del actual gobernador? Su promesa de campaña de auditar a los treinta y tres ayuntamientos. Si ves que por eso desapareció. Dijo que iba a auditar a los. ¿Qué pasó? Por eso desapareció la auditoría superior gubernamental para que no siguiera la auditoría que le estaba haciendo a él. La promesa del presidente Agustín Alonso, su promesa de campaña de auditar a la administración de Beto Segura. ¿Dónde están? Por favor, sigo insistiendo que los jóvenes no merecen pagar los errores de las actuales dirigencias. A ver, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuántos votos vamos a dejar de percibir por haberle cerrado las puertas a Margarita Zavala? ¿Cómo hemos perdido identidad? Ya la doctrina no les interesa. La praxis política y el negocio. Ya, no, 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 es el billete. Oye, que fueron trescientos mil pesos los que pagaron por regiduría. ¿Por quién? Por regiduría, trescientos mil. A ver, pues allá se tocaba. Yo, yo, lo que se rumora ya, que la uno, la primera, fueron quinientos pesos. Eso es lo que se rumora, pero finalmente son rumores. Que todavía no los paga, ¿eh? Me dijeron que hay gente de ahí, de San Carlos, que todavía no los paga hasta que ya tenga la candidatura en la mano. Bueno, una. Sí, seguramente, yo creo que tiene razón porque sabe, sabe dónde se está metiendo. Pero de lo que sí es seguro, de acuerdo a lo que se rumora, que la señora, la esposa de Beto Segura, esa sí, de a cómo fue. Ahora, ¿con cuánto la locura, dices tú? La lógica. ¿O la loca o cómo? La lógica. Pero también le dicen la loca. Ah, yo leí mal. Leí mal. Este... ¿Con cuánto participó a la estatal? ¿Cuánto le ayudó a la estatal para que la estatal le hubiera autorizado las candidaturas? ¿Dejar a la militancia afuera? Oye, no puede ser. Esa es una total y absoluta falta de respeto. Presidente Ricardo Anaya, a ver, por favor le pido a quien se dé cuenta. Terminamos, terminamos porque ya tengo más noticias. Vamos concluyendo. Presidente Ricardo Anaya, por favor, recíbeme. Dame oportunidad de explicarte lo que está pasando en el Estado. No, es más, llevamos el riesgo de en Yautepec no meter ni una regiduría siquiera. Ojalá y Dios te oiga. Ojalá y Dios te oiga. Solamente de esa manera la sociedad le va a tener que dar. Y esos que pagaron 500 mil por su regiduría se van a quedar con un palmo de narices y los que pagaron 300 mil por la regiduría y los que cobraron y van a ver que eso es un verdadero asco. Ojalá señores y señores no voten por Acción Nacional en las próximas elecciones de Yautepec. Así, así, así. No es posible convalidar con su voto una compra y venta de candidaturas. ¿Sale? Basta. Una pausa. Regresamos con más a lo diverso de la audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!